Polenta, entrega Polenta para Barreto de contra Uruguay. Se viene el número 7, la hizo muy bien. Ahí va Barreto, Uruguay por el primero. El envío para Mezquida, va Mezquida. Gol. Gol. Uruguayo Mezquida. Gran llegada del 7, Barreto. Muy buena definición de Mezquida para que Uruguay gane. 1 a 0 frente a la selección peruana. Mezquida, el gol. El penal es de Barreto la chance de poner a Uruguay 2 a 0 arriba en el marcador. Vendrá el ok de Galeano, el árbitro de Paraguay. Ahora sí viene el penal. Llega Barreto. Gol. Uruguayo, 2 a 0, ya gana la celeste. Frente a Perú por el sudamericano, sub 15. Aquí en Porto Alegre, Barreto de penal. Ahora el gol. Y un partido que arrancó bastante complicado para Uruguay por la marca fuerte que tenían los peruanos. Pero como es el chico. Buscaba por arriba, Carranza. La gana Barreto. Brookman, otra vez Barreto. Avanza Uruguay, se viene Barreto. Está esperando otra vez Brookman. Intenta levantar el centro Barreto. Rebota la pelota en horna. Va a ser tiro de esquina para Uruguay. Todos los jugadores. Levanta Ríos. Golpe de cabeza de López. Ya recibió Barreto. Va Brookman por el costado derecho. En cara otra vez Barreto. Insiste Barreto. El enganche de Gallegos. Adelantó un poquitín la pelota. Le dio de Carranza. Pudo estar el tercero para Uruguay. Cuando toma la pelota Barreto y en cara, resulta imparable para la defensa peruana. Los agueros. Está a la altura del lateral. Siempre cumpliendo con su función. Recibió Pereira. Barreto. Brookman. Devuelve para Barreto. Muy larga. Cubre. Renato Zapata. Saque de arco para Perú. Pero a partir de la diferencia que empezó y buenas condiciones que tiene este equipo uruguayo. Camaño. Entrega para Barreto. Se arrima Uruguay. En cara Barreto. Sigue Barreto. Levantó el centro. Manotea la pelota Falcón. Lo sigue haciendo. Ya recibió Barreto. Se viene Uruguay. Espera Mezquida. Llega Brookman. Devuelve para Barreto. Se viene Barreto. Ganó Barreto. Le pegó Barreto. Tenía solo por el medio. Esperando a Nicolás Mezquida. Va a ser tiro de esquina para el equipo uruguayo. Está bien el saludo entre los delanteros de Uruguay. Lo que estuvo mal fue lo de Barreto. ¿No? Hizo todo muy bien. Observó. Aparecía Mezquida solo. Absolutamente solo con panorama. Ya con el arquero vencido como para rematar y conquistar el tercer gol uruguayo. Cuarto árbitro. Un minuto de tiempo adicional que vamos a tener en esta primera parte. Arranca Barreto. Espera Mezquida. Se viene Barreto. Ataca Uruguay. Insiste Barreto. Llega Gallegos. Le pega Gallegos. El arquero. Falcón se queda con la pelota. Resulta imparable Barreto cuando corre por el sector derecho. Ahí lo hizo muy bien. Terminó habilitando a Gallegos que, bueno, no pudo rematar con... La pone para Barreto. Tiene el cuarto. Le pegó Barreto. Gol. 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 Uruguay. Golgada celeste en Porto Alegre. 4 a 0 le gana Uruguay a la selección peruana. Barreto trae el gol. Y Uruguay regala fútbol por todos los sectores del campo de juego. Y todo arrancó con una pelota que robó muy bien Bernardo Loureiro.